La verdad que empezamos este año tan particular, el año pasado no pudimos hacer ningún encuentro solamente virtual, así que este año estamos probando con el tema de este nuevo DNU que nos permite encontrarnos con pocos chicos, así que bueno, estamos muy felices de empezar a movernos. Este año estamos acá, el Club Germinal nos brinda este espacio, desde ya muchísimas gracias a la comisión, estamos muy cómodos y bueno, tenemos la posibilidad de ampliar horarios y días, entonces incrementamos la matrícula de las nenas, de las gimnastas, tanto varones como mujeres, así que bueno, estamos por ese lado contentos, estamos implementando estos ensayos, estos encuentros, ensayando un poco el protocolo para empezar a trabajar los provinciales, porque ya hay calendario a nivel nacional, obviamente mientras la pandemia lo permita y con todos los cuidados, así que bueno, empezamos en dos etapas, esta es la segunda, la primera hace dos semanas atrás que tuvimos la visita del Club Ferro, eran 42 nenas en la primera etapa con los niveles más altos y fue bárbaro todo el día, se nos hizo un poquito largo por una cuestión de que las burbujas son de 10 nenas, sin público, solamente los entrenadores, las gimnastas y los jueces, y bueno, este sábado estamos desde las 10 y media de la mañana, aproximadamente hasta las 5 y media de la tarde, también con grupos de 10 y los niveles más bajos, felices ellas porque todos tienen premiación, es un incentivo para venir trabajando en la semana, así que felices por todos lados. En esta primera etapa me tocó a mí acá dos encuentros y en el mes de mayo, si nos permiten, vamos a viajar a Madrid y a replicar esto, para después, posteriormente, hacer ya la fecha del provincial. Gracias. 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 Gracias.